Miren los gringos Miren los gringos Miren los gringos Aquí están Aquí está el general Aquí está el comandante de la brigada Ese es Vamos haciéndolo ahora Desde otro ángulo, subiendo Este es el casino oficiales Y aquí en pantalla El segundo El general Y el comandante de la brigada Ahí están El parqueadero Ahí está el centro de operaciones Comando Vamos a verificar ahora Las fuerzas especiales Y la aviación La calle abuelita aquí donde Se piensa dejar el paquete Inteligencia Groic Ahí están los gringos Ahí al fondo Aquí se mira La derecha El depósito De armamento Aquí es el batallón De aviación De armamento De armamento De armamento Gracias por ver el video.